La noche entera Ya no quiere a nadie, no Solo quiere vacilar, solo quiere vacilar Ella está soltera, no busca a nadie Solo quiere vacilar la noche entera Anda sin la pera y le gustan los tipos que money generan Solo tiene su ticket, tiene llena la lista de espera Una andalera Yo quiero comerte toda la noche bien rico Tú sabes gatita como yo te lo explico Ya no te paqueo, mejor te deposito A veces tortito yo le doy un besito Vámonos pa' otro lado Escápate conmigo y déjalo plantao' El color lo que tú tienes nunca se ha enterado Que te arrobo por la noche y nos vamos al privado Yo te llevo la Gucci, después la Versace Como quiera te busco, espero que tú me cachi Corte tú y yo le damos, te quiero más con Grammy Yo abajo y tú arriba, como dice Sammy Ella está soltera No busca a nadie, solo quiere vacilar la noche entera Anda sin la pera y le gustan los tipos que money generan Solo tiene su ticket, tiene llena la lista de espera Una bandolera Ah, ah, ella está soltera Anda con Kid Boy fronteando en el Panamera Adel produciendo Tú sabes, siempre estamos rompiendo No busca a nadie Y o ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.